Mi gente, por si ya les hacía falta verme Son mentiras, miren pues mi gente Vamos a ir a grabar la casa de ella Ella vive aparte Dice que haría que vinieran a grabar Porque ellos alquilan por acá Miren el coche Miren En su casita Miren pues les vamos a aclarar desde aquí mi gente Este, ella es hija De la señora de donde vieron allá el siguiente video El primer video Pero ella vive aparte con sus cinco niños Su esposo está aquí El problema de ella es que Ella alquila esa casita Ah, ella sí paga Sí, yo pago este 200 mensual Y pago 75 de la Ah, paga también Vamos a entrar entonces Y nos cuenta ahí Y mi gente la verdad Que aquí es un lugar bien pobre, le puedo decir así como les digo Pero como dice la señora Son ellos más bien, pues no es que toda la aldea Pero son toda la familia Ah sí, ajá, toda la familia Mira que mango, oye Ella es como yo con esa chiquita Imagínense donde cocino Ya ves acá Y la casita que le alquilan No es que se veía que hay buena casa No, porque aquí dice que se moja por dentro Y todo eso Lo que tiene aquí es que hay agua Aquí sí hay agua Esa es la bendición Que haya agua Pero ella sí vive más bien así de la manera que no vive en la vera No tanto como allá Si yo no creo que hubiera que por dentro Como el agua pasa por acá Entonces se humedece todo adentro Cuando es así lloviendo bastante Se humedece todo Sí, como todo cae atrás de veras Yo me quedo mirada porque a veces hemos ido a lugares donde sí hay gente pobre pero Ellos también Ahorita le vamos a tocar Aquí puede pasar adelante Aquí ya se me mereció en la parte de abajo Pero cuando llueve bastante Se me merece todo Ahorita comienza como medio yugisnova Ajá, comienza Se mira bien lo humano Ajá Bien, pero es solar Ay, si aquí no hay luz No, aquí tampoco no hay luz Aquí nada, que los niños van a ver internet Nada, nada, aquí no hay nada Eso no saben ni qué es usar un teléfono Por una parte está bien Porque juegan sanamente Ajá, sí, dice que Pues ese es el motivo De que yo tengo Ellos cinco son los suyos Sí, ellos cinco son míos Ajá Ahorita no se mira la luz Porque no hay sol No, 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 no hay En el rechazo en el nido Sí Y eso es todo donde ella vive, mi hijo Sí, eso es Cinco, seis Vamos a ver, siete personas Sí, siete personas Pero esto es prueba de que Vivir pobremente no significa Vivir sucios también No, porque ella tiene bien Porque ella tiene bien Haceado y vive estrecho Uno dice, ¿verdad? Uno puede vivir en un lugar chiquito Ajá Pero si uno es aseado Se ve Y pobrecito Pobrecito Imagínense la suciedad Es que uno se enferma Con todo eso Toda la higiene La que va en todo lado Y lo peor en este caso Es que lo húmedo hace daño Ah, sí, si viera que los niños Con la ropa Hay húmedo Viera que ellos se enferman Porque les da la gripe Y todo eso Pero como no tenemos Donde está A veces Está difícil Ajá No, hombre, está difícil Y como dice ella Lamentablemente El esposo de ella Pues ya anda cincuenta veces ¿De qué hora? ¿De qué hora? Fíjese que él Entra de siete de la mañana A cuatro de la tarde Hasta cinco de la tarde Ajá ¿Y ahorita debe cuánto dice? Mil quetzales De ahorita Debe ¿Y no le han dicho Que la van a sacar? Bien Ayer me mandaron a decir Que si no pagaba ahorita Por lo menos Esta Ya de mañana pasado Me dijeron Que quisiera otra casa En otro lado Sí, sí Ya me mandaron a decir Ya como tres veces Porque el señor No es de estar lejos Desde abajo Un puente dulce Pero sí me dijeron Que si no pagaba Así que buscaba Pero imagínense Que el corazón de la gente También está viendo Que estas casitas No las habitan ellos Ajá Este sí Ellos se van Quedan Abandonadas Y se meten el agua Ajá Voy a aprovechar Y se la voy a dar a ella No es mucho Pero yo sé que Le va a ayudar Ajá Sí Gracias Le agradecemos mucho También porque Dios los ha enviado Para acá ¿Verdad? Porque él sabe Y conoce Las instituciones De uno Así es Entonces Yo de mi parte Pues le agradezco Primero Yo sí a usted Porque Andar en eso También me imagino Yo que Está lejos Está casi más de una hora Ajá Sí Ahorita Lo que hacen por uno Es alguien que sí Tenga corazón para uno Sí Y a veces no entienden Por lo menos ahorita Gracias a ella comimos Pero a veces andamos sin comer Ajá Es cierto Yo no comprendo Porque no es fácil Andar en esto Sí Hay gente que dice También que Que por el beneficio de uno En este caso No se dan cuenta Que a veces se le arruina Su carro a uno Ajá Venimos de invertir Como casi mil quicales Ajá Gastando gasolina Pero no lo hacemos Con la intención De que nos den nada Sino que Sabemos que vamos a ser felices ¿Verdad? Una persona Que sea felicitita Ajá Y aquí En el caso Supongamos de ella Si uno le diera el dinero Para que pague Ya cambiaría uno la vida Completamente Porque Ya no tendría Que salirse Ajá Que ella le daría Más historia A uno para estar Otra tarde Otra familia Ajá Exacto Y yo pues Este Yo como ayudas A la Satya No tengo muchas Tengo la ayuda Que es de Ah bien Tengo la ayuda De Oscar Pero esa Tendría que decir De él Ajá Para de vez Decir voy a volver Y darle Una ayuda A más grande Porque esa ayuda Es de 250 Es de Lisandro Antonio Decimos No es mucho Pero yo sé Que en que se den algo Se va a aliviar Ah pero Bien Pero de la renta Que paga Bien Sale Ajá Y 50 Ahí está Este Gracias Ahí a Alejandro ¿Verdad? Dios me lo bendiga Este Ayer Él me mandaba Esta bendición Y no sabía Yo que para ir No sabía Y vaya que ella Habló conmigo También Si no No hubiéramos ido Ajá Si yo dije Voy a hablar Entonces con mi familia Porque como ellos Son otros Dije yo tal vez Voy a hablar Yo con ella ¿Verdad? No sabe Uno de que Dios Carga a las personas Para que uno También Ajá Exacto Si uno no habla Para las personas Entonces Lo que uno necesita Pero la persona No va a saber Que es lo que uno necesita Mucha gente Por tímida pierde También Ajá Porque hay gente Que está pasando Necesidades Por no querer Que la grabe uno Así es Pierden Así es Ajá Y como yo le digo En muchos casos Tenemos que grabar Porque hay que dar Es decir Porque imagínense En otras ocasiones Se agarra Y como es el dinero De uno Ajá Que uno También pueda grabar Y así es Entonces Ya les dijimos Hay varios casos Aquí Porque su mamá Tiene Sí Tiene bastantes ¿Cuántos son hermanos Por todos? ¿Cuántos son hermanos? Nosotros somos 14 Juela ¿Y todos están por acá? Sí Todos están ahí alrededor Y por lo que se miren Ustedes llegan En el mismo camino ¿Va? Sí Yo creo que aquí ¿Cinco y está joven? Cinco y Están esperando otro Ajá Y estoy embarazada Están esperando otro Ajá Y voy para seis Ay seis Le falta la mitad Yo vuelvo a lo mismo Hay gente que le dice ¿Por qué? Aquí sin ofender La verdad Hay gente que dice ¿Por qué en la situación Que están siguen Y siguen Pero Pero Esos Uno puede Uno no los va a mantener Toda la vida Uno puede decir No tenga más Porque si ellos quieren más Porque también le vamos a Llegar a la vida Un tiempo Ajá Lo que van a echar cada día Por tener así Siempre con la comida Y de todos Ustedes Por la situación Que se vive Sí Sí Ajá Sí Es cierto O sea Es un consejo Que se les da Porque Vienen tiempos Más difíciles Sí Sí Vienen Para adelante Sí Estamos viendo Casos Para más difíciles Pero fíjense Pero fíjense Que una La situación De uno Va Entonces Otra Es que Dios Pone su obra También en uno Si no fuera por Dios El que uno Si sega No pudiera Ajá Por eso Es que Mejor está mal Porque imagínense Por eso Que van a buscar Otra También Porque miran Ahí el celular Muchos Sí Es que la situación Sí Es bastante difícil Porque imagínense Para comprarle Calzado Vistuario A los cinco hijos Va a ganar Y el otro Que venden En cambio Ajá Imagínense Ya ganando 50 sales Al día No es tan fácil Ni para la Lo que van Sí Ni para la Lo que van dejando Ellos Heredando Más bien Así va Porque Él tiene Cuatro Hembras Cuatro Y Un El barón Y ahorita Sabes que va a tener Ahorita No No Todavía Si Estos Seguí Los tienen Imagínense No Los van a visitar A veces Sí No Es que el tiempo De antes Cuando se tenían Hasta catorce hijos Era porque Antes no costaba Antes Nos mantenían Como Cositas Ahora Ellos Ellos Ajá No es como En el pueblo ¿De dónde Los van a Margar Solo Cosas caras Ajá Porque aquí Imagínense Tal vez Un día Tres días No hay Trabajo Pero ahí Sí Y comen Lo que sea Ajá Esa es la cosa Porque aquí Se les agarró Con frigorito Eso tienen que comer Mientras que Si vienen Allá No hay otra cosa Tienen que comer Lo que sea Y si no hay También tienen que Aguantar Pues como les decimos No nos conviene Se les puede aconsejar Que se queden Allí Pero ellos Sabrán Ellos sabrán Porque ellos Son los dueños De sus vidas Ellos saben Es que ellos Están haciendo Lo que he dicho En el tiempo De Abraham Ajá Sí Pero vamos a romper Primero Dios Como les decimos Ya tenemos Algo como Venir a hacer Aquí Porque se ve Que hay un montón De niños Ah sí Una actividad Son los puros Nietos de la señora ¿Qué hacen? Se vienen Hace poco Hicimos una actividad Con un suscriptor Que vino De Estados Unidos Y se le hizo Fiesta con Tres piñatas ¿Verdad? Cuatro Cuatro piñatas Y cuesta Aquí sería el caso Mirar De traer pica Porque los niños Me imagino Que ni han probado La pizza No Cuámos No hay dinero Cuesta que prueben La pizza Ah Entonces De una actividad Así Para ellos Sería bonita Porque 20 niños Uy Mi amor 20 niños En todo Aquí O Mamba Sí Yo creo que 25 niños 25 25 Sí Por lo visto Que hay No son una estrella ¿Sabes? Porque todos Salen ahí Ah sí Ajá Es bonito Cuando son así Hay gente Que se esconde Es que cuando Los papás Son iguales También se esconden Pues Ajá Así es Entonces Esperamos ¿Cómo se va a hacer? Yo me voy a Lillian Si alguien quiere Una ayuda Me dicen Por el nombre De Lillian Y si no Por el nombre De la mamá Porque viven Casi cerca Ajá Sí Ahora vamos a Seguir enfocando Allá Porque me quedó Una partecita ¿Verdad? Sí Aquí vamos a Hacer este video Aquí Vale mi gente Gracias ahí a Lissandro Dios me lo bendiga Si quiere seguir apoyando Porque ya sabe Me escribe ¿Verdad? Y alguien Y alguien que quiera taparle Sus meses A ella Estamos hablando De mil quetzales A ella debe Lo de mil quetzales Cinco meses Sí Si alguien Quiere taparle ¿Cómo que dice? Mama Pagarle los meses Ajá Como hacer Que ella pueda Sentirse más Algo Aunque son los tres O lo que fuera Pero la cosa Es que allá Si ellos quisieran Pagarle sus cinco meses Estamos hablando Como de 120 dólares Para que ella pudiera Cancelar Y no la saquen de aquí Ajá Esperamos que Dios Toque su corazón Y se pidele mucho a Dios Ajá Yo sí Le estoy pidiendo Y no se pudiera Pidele a Dios Y gracias a Dios Que Dios Nos ha liberado Porque yo Soy cristiana Toda mi familia También Sí Sí Eso es importante Hay búsqueda De Dios Dios va tocando Dios va supliendo Porque mire Pues somos hijos de un rey Ajá ¿Y qué le hace falta A los hijos de un rey? Si le pedimos De colapso Y le decimos Señor Tú sabes lo que pasamos ¿Verdad? Y este Dios Le va a proveer Porque está bien Que uno no tenga Para otro día Pero él tiene cuidado De darle para otro día ¿Verdad? Sí Ahorita no imaginaban Que íbamos a venir Aunque sea con una poca ayuda Pero le trajimos Sí Y ahora Vaya Dios El perdoe en adelante ¿Verdad? Y así Primeramente Dios Para que Dios Los ayude a ustedes también Y tanto a Él ¿Verdad? Que Él está aportando también Para los hijos Que los necesita ¿Verdad? Sí Entonces Dios Que lo bendiga Por esta ayuda ¿Verdad? Tanto a Él Como a cada uno de ustedes Así es Muchas gracias Y que el Señor Lo bendiga Y que lo siga ayudando Muchísimas gracias A todos los que apoyan En nuestro canal Mi gente Ya tenemos Como les decimos Casos nuevos Y es de llevar Las bendiciones A estos hogares Que realmente Ya hemos apoyado Bastante en otros casos Entonces Es bueno Expandirse ¿Verdad? Aunque está lejos Está como a una hora Y algo De donde vivimos Pero Tenemos que hacer Lo posible Ya que tenemos El medio ¿Verdad? Porque Si no tuviéramos A esa carro Nos costara Y Dios sabe Que es para algo bueno El que lo usamos Vaya Dios Mi gente Ahí pues Allí Ahí la bahía En piedra Es que aquí No tiene ni para una supila Le gustaría Tener una supila Pero Dios va a proveer Sí, primeramente Como les digo Sigue le pidiendo a Dios Sí Portalo ¿Qué más? Ponle Pau Se va a chilear No se preocupe Aquí no hay ni pila Ni nada Imaginé que está helada Pero no No, no le digo Que está fresca Mami le digo yo A la señora A la mamá de ella Que así como Lavan ellas Se lavaba antes Ellas dan como antes Sí, así Ajá Han evolucionado Ajá Pero por una parte Es mejor Está bien Es que es bonito Es que es lindo Es bonito Pero tener por lo menos La comodidad Ajá Sí Así es De que uno tenga Por lo menos Un encuentro Porque miren aquí Si ustedes se dan cuenta Pero ni Pau en la mesa Según Porque imaginen Todo lo que se dan cuenta Aquí no es tan fácil Vivir Ajá Porque todas las